En la versión número 26 del Petronio Álvarez, que se realizará en la unidad deportiva Alberto Galindo, bautizada como la Ciudadela del Pacífico, se hará la rueda de negocios que brindará bienes y servicios afro para que se puedan comercializar en el evento y el resto del año. Este es un evento maravilloso, magnífico y la verdad pone al empresario en primer plano y es que permite que este tenga la oportunidad de no hacer solamente negocios durante una semana, sino durante todo el año, gracias a las alianzas comerciales que hemos desarrollado. En Pacific Next, evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, habrán expositores de bebidas artesanales, gastronomía, salud y belleza, moda textil y entretenimiento. Tenemos en este caso ya 28 empresarios que están inscritos en 5 categorías diferentes, tenemos entretenimiento, tenemos gastronomía, tenemos la parte de belleza, de moda y ellos entonces van a tener citas agendadas con compradores importantes, dentro de los cuales tenemos al Éxito, a Olímpica, a Crica, a la Fundación Delirio, entre muchos otros, son 36 ya confirmados y tenemos más de 70 citas agendadas para este 11 de agosto que comienza la rueda de negocios. Con esto se busca el tejido industrial afrocolombiano para los próximos años teniendo alianzas comerciales con los emprendimientos. Con esto se hicieron en abandos. Tendenعة Campus Gracias.